Te preguntarás, ¿cuál es la dosis mínima de agua fría que necesito darme después de ducharme normalmente para tener efectos beneficiosos a largo plazo sobre todo? Pues Susana Sober, una de las especialistas en baños fríos, nos lo aclara porque hizo un estudio donde se vio que varias personas se daban agua fría de 90 segundos, 60 segundos o 30 segundos después de la ducha para ver cuál tenía efectos beneficiosos después de un largo plazo, no sé si era un mes y vio que los tres grupos tenían los mismos beneficios, así que con que te des 30 segundos de agua fría después de ducharte normalmente vas a tener los beneficios del agua fría que a todos nos gustan como son, bueno te los explico en otro vídeo, un saludo